Muy bien mis niños y niñas, vamos a ir con nuestro segundo curso del día de hoy viernes. El curso que vamos a trabajar va a ser comunicación. Antes de ver qué tema vamos a hacer, quiero que observen todos ustedes un pequeño video. Por favor mis niños y niñas, quiero que todos estén atentos. Que han soltado en todas partes, por eso saben que hace para librarse de las patas. Ya no saben qué hacer para librarse de las patas. Una idea genial se le ocurrió al payaso R. Una idea genial se le ocurrió al payaso R. Para que todos los ratones desaparecían. Los señalios con que soy hasta el campón se hicieron. Y ciegos por el hambre ya en el río se cayeron. Payaso R. Payaso R. Payaso R. Payaso R. Quédate aquí siempre. Todo el mundo me ha perdido y en el país de las letras se quedó. Y en el país de las letras se quedó. Muy bien mis niños y niñas, hemos hablado con este videíto de quién. Del payaso R. Que es lo que hizo, que llevó a todos los ratones al agua. Y cómo hicieron el sonido acá nuestra amiga. R, 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 del payaso R. El día de hoy mis niños y niñas vamos a conocer a la familia de la letra R. Vamos a conocer a la letra R minúscula y la letra R mayúscula. Antes de conocer cómo se escribe, el sonido de la letra R es R, R, R. Ese es el sonido de nuestra amiga la letra R. Ahora vamos a hacer la letra R mayúscula, que vamos a utilizar como observamos nuestras tres líneas. Nuestra triple línea que lo utilizamos en nuestro cuadrito de comunicación. Y vamos a empezar haciendo primero como un palito empezar desde la primera línea. Y vamos a bajar hasta la segunda línea. Y de ahí vamos a hacer una colita. Y ahí qué es lo que vamos a hacer. Vamos a formar como una C en el lado izquierdo, pero vamos a ir subiendo para arriba y vamos a voltear para la derecha. Vamos a ir hacia la derecha y de ahí vamos a formar una pancita. La E formamos, que está volteadita. De ahí vamos a bajar hasta la segunda línea y formamos su colita. Tenemos ahí a la R mayúscula. Ahora vamos a conocer a la R minúscula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solo vamos a utilizar la segunda línea. La cual vamos a empezar desde este puntito que nos señala. Vamos a subir hasta arriba, hasta la segunda línea. Y de ahí vamos a ir para el lado derecho en forma recta. Y de ahí vamos a volver a bajar. Y de ahí hacemos una, como una colita para el lado derecho. Tenemos ahí a la letra R minúscula. Ahora vamos a conocer, mis niños y niñas, a la familia de la letra R. Lo cual vamos a unirla con las vocales. La primera, que es la A. La R con la A suena ra. La R con la E suena re. La R con la I suena ri. La R con la O suena ro. La R con la U suena ru. Ahí tenemos a la familia de la letra R, las sílabas. Ra, re, ri, ro y ru. Vamos a ver unos ejemplitos. Tenemos rana, rita, castor, cereza, ramo, raúl, ruido. Como observarán, tenemos acá nombres de personas que empiezan con R. Rita y Raúl. Ahora vamos a leer unas oraciones todos juntos, mis niños y niñas. Vamos con la primera. La R rana canta en la laguna. Ramón está en el río. La ruleta es muy divertida. La cereza es muy dulce. Mi hermano trajo un ramo grande. Como observan las oraciones, tienen lo que son palabras con la letra R. Por ejemplo, en la primera hemos hecho rana. De ahí en la segunda el nombre de una persona que es Ramón y la palabra río. En la tercera que es ruleta y divertida que tiene la R. En la cuarta que es la cereza. Y por último, en la cinco tenemos Ramón y también que es grande que está llevando la letra R. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, mis niños y niñas. Vamos a escribir los nombres de las siguientes imágenes. Tenemos acá cuatro imágenes. En la primera, ¿qué será, mis niños y niñas? ¿Qué será? ¿Será una piedra, una roca? ¿Qué será? Muy bien. Es una roca que empieza con R. Tenemos ahí la sílaba, la R con la O, roca. Vamos con la segunda imagen que tenemos una ruleta. Ruleta. Vamos a escribir ruleta. En la tercera tenemos que es una verdurita, que es una rábano, que lleva tilde en la A. No hay que olvidarnos, rábano. Y por último, esa imagen es donde todos nos despertamos con ese objeto, que es un reloj. Muy bien. Tenemos ahí reloj. Entonces las palabritas, los nombres de las imágenes que hemos puesto es roca, ruleta, rábano y reloj. Muy bien, mis niños y niñas. Hemos conocido la letra R. Su sonido es R. ¿Cuál era la familia de la letra R? Ra, re, ri, ro y ru. Ahora vamos a escribir en nuestro cuadernito de comunicación lo siguiente. Vamos a escribir a la familia de la letra R los ejemplos, las oraciones y de ahí este pequeño ejercicio que hemos hecho. Hemos conocido el día de hoy a la letra R. Después de tareita van a resolver dos fichitas, mis niños y niñas, cada uno de ustedes en casita. Muy bien, mis niños y niñas. Agradecerles a cada uno de ustedes por haberme prestado su atención. Y volvemos a la próxima clase con muchos más temas. Y desearles un buen fin de semana, que la pasen muy bonito en compañía de toda su familia, de papito y mamita. Nos vemos en la próxima clase, mis niños y niñas. Gracias. Gracias. Gracias.